Hola como están amigas y amigos de Revista Única, estamos muy contentos de compartirles una gran noticia que el día de hoy nos visita en las oficinas de la cabina de Única Canal Digital, una gran banda conformada por dos talentos realmente pues que no tienen explicación alguna, parece ser que vienen de otro planeta, tienen mucha chista y mucha energía, el día de hoy nos acompaña justamente la banda La Coyota de Monterrey. Así es, ¿cómo estás? Muy buenos, muy buen día. Con gusto saludarte a ti Diego Reina y también nos acompaña Misael Guajardo. Muchísimas gracias, aquí estamos. Perfecto, cuéntenos, están visitando la hermosa ciudad de Puebla, están haciendo la promoción justamente de su nuevo sencillo Amo a la Parranda, cuéntenos acerca de la canción, cómo fue la inspiración y todo el tema de la música. Así es, primero que nada agradeciéndote el espacio, ahorita pues ahora sí que nos tocó prácticamente todo el día, estamos desde las seis y media de la mañana, se nos dio la oportunidad de tener una pequeña gira de medios y pues como bien lo dices, ahorita estamos promocionando lo que es el sencillo, nuestro más reciente sencillo y el video oficial que está por ahí en YouTube, Amo a la Parranda. Esta canción es un reflejo de sus gustos, es una historia de algún tercero, ¿cómo fue? Algo hay de eso, el tema lo compuso tu servidor, yo más que nada me inspiré en que el día de mañana no sabemos si estamos vivos, de repente familiares se enferman, familiares se van, uno mismo también un día amanece enfermo, no sabe si te vas a ir y de repente pues empecé a agarrar la libreta y dije, no voy a hacer el típico tema de amor, voy a hacer algo para ahora sí que para la fiesta, pero yo enfocándome desde ese punto de vista, del que no sabes si mañana tienes, porque no tienes la vida comprada, entonces a partir de ahí escribí la canción, pero pues le incluí pues varias así cosas de, que a veces nos toca y a veces nos gusta que la fiesta, que los amigos, que como decimos de Monterrey pistear y pues la fiesta, entonces pues son momentos, ahora sí que son momentos que es lo único que te llevas, cuando nos dejas de este mundo, entonces por eso compuse así, por eso el título de la canción Amo a la Parranda. Ya llevan muchos años, ya rebasaron los 5 años me parece, de estar en este tema musical, ¿cuál vendría siendo la evolución justamente? Porque no solamente se van a encasillar en un solo género, sino que en sus presentaciones pues juegan mucho, ¿no? Con ritmos, en este caso ¿cuál ha sido la evolución? Bueno, sí, mira, la banda como ya lo dices, ya vamos trabajando juntos, me compara Diego y yo, aproximadamente vamos para 6 años más o menos, anteriormente se podría decir que estábamos, o que se estaba, estaba elaborando la banda, pero la verdad no era así, algo en forma como tal, o sea ahorita, de 5 años para acá, bueno, se vino la pandemia, fue como que reinventarnos nosotros, no necesariamente decir que cambiamos de género, o sea, sino que pues decidimos darle, pues renovar la imagen, a lo mejor también se integraron, pues personas nuevas al proyecto, trabajamos con otra oficina, por ahí con la licenciada Diana Cruz, y pues como dices, este, también en el ámbito de los gustos tratamos de ser muy versátiles, también, ¿no? Para obviamente tratar de llegar a un público más amplio, entonces en los shows puedes escuchar temas y, 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 pues canciones que, que hicimos a nuestro, a nuestro estilo también, ¿no? Diego, cuéntanos, ¿cómo surge la banda? ¿Se conoce el de hace tiempo? La banda, no, este, anteriormente estaba yo solo, se lanzó una convocatoria y yo tenía a Misaela en el Facebook, y no, pues se busca otro cantante, y ya me mandó mensajes, estuvimos platicando, y así nos conocimos, entonces, este, pues yo al principio estaba solo, ya se integra Misael, y ya conforme pasa el tiempo hemos hecho buena mancuerna, como dice Misael, pasa la pandemia, y yo iba a jalar por mi lado, y yo dije, bueno, voy, porque esto es algo que yo, me apasiona bastante, entonces dije, retomo la música, pero, y luego ya le digo a Misael, oye, ¿cómo andas tú? No, pues yo también, la música, este, pues, no sé si, si trabajar aquí, o regresar a Monterrey, o, ¿qué onda? Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer la banda otra vez, y otra vez, y otra vez, sí, retomamos el camino. Toda esta pasión por la música, el cariño con los fans, el interpretar, los ha llevado a recorrer varias partes de nuestro bello México, ¿no? ¿Cómo han sentido la vibra de la gente cada vez que se presentan? Fíjate, pues, para empezar, la verdad, pues a mí en lo personal, yo jamás me imaginaba que iba a trabajar en este, pues ahora sí que en este rollo de la música, como dices, sí nos ha tocado, gracias a Dios, pues Tamaulipas, te puedo empezar a nombrar varios estados, Tamaulipas, nuevamente Monterrey, Coahuila, llegamos a parar hasta en Durango, entonces, en todos los lugares donde nos hemos parado, como lo dices, la gente, gracias a Dios, gracias a Dios, también por eso decidimos retomar después de pandemia, gracias a Dios, nos recibía muy bien, muy bien, no te puedo decir que 100%, había gente que, pues, como todo, hay buenos comentarios y malos, pero gracias a Dios siempre fue más el buen recibimiento de la gente, por decir, aquí en Puebla, tuvimos la oportunidad también de estar en lo que es el foro artístico, se nos han dado varias oportunidades también aquí, que la verdad Puebla es una plaza muy, muy bonita, y pues la gente nos ha recibido, pues, de una manera muy, muy excelente. ¿Qué les gusta de Puebla? El clima. El clima. El clima. Aquí sí hay agua. Sí, aquí sí hay agua bastante. ¿Ya probaron los chiles en Nogada, el Molde Puebla? Sí, sí, sí. Yo, la verdad, los chiles en Nogada, no, nunca, nunca. A mí se me gustan, pero no así como que guau, porque yo no soy de combinar tantos sabores. A mí me gusta más, por decir, aquí he probado el michiote, este, la birria. ¿Ya probaron los tacos árabes? Sí, más, los tacos árabes. Sí, sí, a mí se me hace, a mí el taco árabe se me hace la tortilla muy seca, es harina, pero es muy seca, pero en sí el pastor y todo aquí, sí, está, sí está padre. Perfecto. Y sobre todo el michiote que no hay allá en Monterrey. A lo largo de estos seis años de carrera, han también producido material discográfico. ¿Nos pueden hablar acerca de cuáles han sido estos álbumes y ahorita cómo van a ser sus siguientes proyectos musicales para Vías 2023? Sí, álbumes como tal, este, la verdad no hemos, no hemos juntado el material suficiente. Ajá, este, ahorita, pues, como se hace, normalmente hoy en día sacamos por sencillos, ahorita el que se le está dando, este, pues ahora sí que más énfasis, pues, es el de Amor la Parranda. Mi compadre también tiene por ahí algunos temas que ya también se van a trabajar, porque como te repetía, no se hacía con la misma seriedad que ahorita. Entonces ahorita también se van a sacar esos temas, no sé si probablemente se le hagan nuevos arreglos. Sí, es que a lo mejor grabábamos algo, pero se dejaba al aire, o sea, ya no se le daba un seguimiento. Entonces, no sé si se le vuelvan a hacer arreglos a la música o si se decida sacar así nuevamente, pero ya sería ahora sí como algo serio, va con la oficina que está trabajando. Trabajar ordenadamente. Sí, yo creo que igual las redes sociales en pandemia sirven muchísimo, ¿no?, para dar a conocer varios proyectos, pues, individuales o independientes. Ustedes, ¿cómo han empleado o cómo ven este tema de las redes sociales para dar a conocer y llegar inclusive a otros países, no?, con su música. Son sumamente importantes porque ya todo es digital. O sea, inclusive veníamos platicándole hoy, este, hace años, este, cómo era el periódico, este, la radio, la televisión y todo, y ahora todo es digital, digital, digital. Entonces, sí, sí, suma bastante, pero lo que pasa es que la pandemia ya teníamos ciertos planes que de repente se truncan, entonces ahí nos separamos y andábamos trabajando en otras cosas, este, que la panadería, que esto y que el otro. Entonces, este, ya que pasa la pandemia decidimos volver. Entonces, este, ahora sí que la pandemia a nosotros no nos sirvió tanto las redes porque, porque nos andábamos desviando del sueño que tenemos ahorita, del sueño que retomamos más bien, porque siempre fue el gusto de la música. Pero, este, sí, pues hubo, hubo muchas agrupaciones, este, hay varios que, que de repente salieron nuevos talentos, o que se enfocaron bastante a, como tenían mucho tiempo en casa. Pues bueno, a cada quien le tocó ciertas situaciones, pero yo creo que, que, pues ahora sí que todos, si lo aprovecharon para bien o para mal, este, pues ahora sí que ya fue responsabilidad de cada quien. La industria de la música también ha estado en un cierto, una cierta lucha, ¿no? Antes se vendían discos, ¿no? Y te premiaban y daban premios por millones o miles de ventas de discos. Sí, ahora son los views, los seguidores. Que estás en el top, la primera semana duró, antes duraban, ¿no? Así es. Los kits, dos, tres semanas. Como tú lo mencionas, yo, yo no voy muy de acuerdo porque hay veces que hasta por morbo la gente reproduce algo. Aunque no te guste, pero es el morbo. Y antes tú, como dices, con los discos, comprabas tu artista favorito y decías, tengo el disco original, ¿verdad? O sea, era algo bien padre, porque yo me acuerdo que hasta llevabas tus Discman o tus Walkman y, este, estabas escuchando a tu artista y ahorita ya como todo está, se reproduce solo, este, de repente ves cosas que, este, dices tú, ay, mira, sacó el video, a ver cómo está. Y ya lo reproduciste, entonces a mí no me late tanto, pero pues así se maneja. Justamente lo que hablas ante esta amplitud de gustos, ¿cuál vendría siendo la fórmula que ustedes han estado encontrando para que su música tenga ya un nicho, tenga un grupo de, que digan, voy a darle play justamente a la banda, ¿no? ¿Cuál podría ser ese ingrediente o esa fórmula que está haciendo que cada vez tenga más seguidores? Eh, yo creo, este, por decir en el caso de nuestras presentaciones, yo creo que, bueno, es la versatilidad del, que tenemos. Es algo importante, ¿no? Sí. O sea, queda un género y de ahí no cambia, ¿no? Pero ustedes tienen esa virtud. Pues obviamente vamos sobre un género, pues el regional mexicano o la banda sinaloense, pero como lo platicábamos hace ratito en otros espacios, este, tratamos de canción que, canción que se nos ocurría, ahora sí, porque a veces sí era como que un juego de decir, ah, pues tal canción, ¿cómo sonaría? A ver, imagínatela, de repente, ay, o no, pues sonó bien, sonó bien, o sea, vamos a hacerle como que, eh, darle bien, bien la forma, ajá, y por decir en su momento llegamos a, a grabar por ahí también se perdió la, la grabación, este, un tema de remix, eh, llegamos a tocar en, en shows temas de Selena, eh, música norteña que también acomodamos acá la banda. Café Tacúa, este, ¿cómo se llama? El tri, eh, de repente teníamos muchas canciones que incluíamos a nuestro sello, o sea, con nuestro sello, y este, perdón, y la gente como que decía, ah, canijo, o sea, no es banda como tal, o sea, es, es otro género, pero adaptado, y se escucha bien, se escucha mal, hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó, pero es parte de, es parte de eso. Creo que otro ingrediente pudiera ser que son originales, ¿no? Yo no veo en, porque chequeé los videos y su música, yo creo que ustedes sí tienen un sello original, y la gente también lo reconoce, ¿no? Yo creo que podría ser otro elemento justamente de la fórmula, ¿no? Porque ahorita, pues hay muchos cantantes, muchos grupos, y tal vez puedes ver que son cortados de la misma tijera. Sí, fíjate, fíjate que en ese aspecto que dices, había situaciones hasta con los chavos, los músicos, de que, a ver, vamos a sacarnos tal arreglo, incluso nos tocó llegar a escuchar aquí en Puebla, o no sé, X arreglo que sacaban los músicos que traíamos, este, lo sacaban ellos, y luego de repente, vas, ya, ya te copiaban, entonces parte de eso también tiene razón. Hacíamos corrí, como dice Misael, hacíamos un poco corrí de Selena, y ya lo tocaban, ya lo estabas escuchando hasta con un grupo versátil, o con otro, o con un orteño, y dices tú, bueno, o sea, está bien porque estamos marcando la diferencia. Eso es bueno, y también se agradece en el tema de la música, ¿no? Sí, eso es bueno. Bueno, amigos que nos están viendo, este, justamente la banda La Coyota, también se ha presentado, su fuerte, yo creo es la Arena Monterrey, que han estado, cuéntenos cómo fue esa sensación. Ese, ese evento, de hecho ese día, dobleteamos, ¿no? Sí, fue el saltillo. Ajá, entonces en Monterrey, sí se nos, sí se nos dio, bueno, todavía no entraba yo, pero por decir, a mi compadre le tocó en el estadio de béisbol, a mí ya me tocó en la Arena Monterrey, me tocó, por decir, como en Suazua, compartir eventos, no sé, con Commander y con Calibre 50 en su momento, Auditorio Banamex, que tampoco me tocó a mí, este, pero sí a mi compadre Diego, este, y pues la verdad, eso es una, 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 pues una sensación muy bonita, o sea, por decir, en la Arena Monterrey, ahí no sé cuántas personas, 20 y tantas personas, 22 mil personas que le caen, y ver, vernos ahí, y ver tanta gente, pues sí, la verdad, una experiencia muy, 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 muy padre, ya. Y sobre todo compartir con, con otros artistas, ya, ya consolidados, o sea, este, por la experiencia, poder platicar con ellos, de que también te das cuenta que son personas, y, y es, es algo bien bonito, esa, esa parte. Hablando justamente de toda esta belleza de las presentaciones, ha llegado el momento en que han perdido el piso, y si ha sido así, ¿quién los aterriza? Fíjate que, que, bueno, yo, yo siento, yo siento, es que mira, hay situaciones, hay situaciones en las que sí, me incluyo, y bueno, yo puedo decirme punto de vista, a lo mejor con Diego, que es con lo que más tengo, y podemos llevarnos y decirnos las cosas como es. Entonces, antes de la pandemia, sí hubo un, un lapso de tiempo en el que era, sí, era como que ya empezaban a haber un, un, un reconocimiento un poquito más amplio, entonces, sí, no creas, sí, de repente, que, ah, fulanito de la coyota, Diego de la coyota, y no creas lo que te digo, la pandemia, sí, fue también como que, a ver, pon los pies bien, chécate dónde estás parado, mira, mira lo que está sucediendo a, al, con lo que tiene que ver en relación a tu trabajo, también por eso fue un reinventarse hasta en, en temas personales para nosotros. ¿Y quién es el que les da los jalones de orina? Ahorita es la licenciada, sí, ahorita es nuestra manager, pero fíjate que ahorita que mencionas también el recorrido que tiene uno, o sea, te vas topando con situaciones que dices tú, o te alineas, te desvías, o te alineas, y este, y ahora sí, ¿sabes qué? Es por aquí, un ejemplo, las drogas, este, otro ejemplo, un, hasta una mala pareja, te juega mal, y en el, y en todos los ámbitos, en laborales, en el que tú quieras, una mala pareja, que te aconseja mal, este, pierdes totalmente, situaciones que anteriormente no les prestas tanta atención, cuando estás más chavo, este, relacionarte con, con, te digo, con las mujeres, el alcohol, mucha gente se pierde, muchos proyectos han tronado por lo mismo, porque no le dan la seriedad, y, y tenemos, yo creo que es, es lo que tiene que tener el artista bien claro, ser profesional, y sobre todo tener bien claro que sabes que es un trabajo, o sea, te están pagando, y a mí sobre todo, yo lo tomo del deporte, porque, a ver, un, un chavito, una chavita, un señor, se sacrifican para poder comprar un boleto para verte, yo creo que, yo creo que lo que menos tienes que hacer es, ser profesional, hacer un buen show, y ahora sí que, entregarte al público, en el aspecto de que ser accesible, platicar, oye, mira, a veces que no se dan los tiempos, y la gente malinterpreta, oye, este es bien sangrón, es que no quiso tomarse fotos, no, espérame, es que me están jalando, porque tenemos otro compromiso, y no, no, no llegamos. Sí, porque también los artistas. Sí, entonces, ahorita como, como las redes sociales se manejan, en un segundo, pues, ya una mala toma, una mala, un malo video, ya, ya están diciendo, no, Misa, es que Misa, este, su cara de, de, de mamilas, ¿verdad? Como dicen. Lo que le pasó a Ángel Aguilar, ¿no? O sea, y no sabe, y realmente, y no sabe en el contexto, entonces, si es peligroso. Es que, es que, mira, es, más que ser un trabajo, es una carrera, o sea, cualquier situación en la que te quieras dedicar, tienes que tomarlo como una carrera, porque, eh, sí de merita, cualquier trabajo, obviamente, contigo, sin, sin hacer menos, este, otra situación, alguna otra profesión, este, este trabajo, sí te ofrece, muchas situaciones, como dice Diego, que la fiesta, que, pues sí, la verdad, las mujeres, o que ya viajaste, y agarraste, ya la jarra en tal parte, no sé qué, si se presta para todo ese rollo y la gente que se dedica también a esta situación, también me va a dejar mentir que así como se puede prestar para situaciones llamativas, también necesita este, muchísimo esfuerzo muchísima dedicación, y ahí es donde dice Diego, ahí es donde parte el ser profesional y también hay ciertas canciones que a la gente le llegan, ¿no? que si es de dolor se desahoga y saca ese sentimiento en el concierto, ¿no? si es una canción que diría que ahorita me la parranda se entrega y se divierte, ¿no? yo creo que esas sensaciones dentro del escenario son muy impactantes para ustedes pero hay algo importante que también queremos saber, su familia ¿en qué momento los ven, los acompañan? ¿qué les dice su familia cuando le dicen, nos vamos de gira? Bueno, como dice Misa, yo también no me esperaba este, si tú me preguntabas hace 10 años, yo te diría, no yo voy a ser maestro, yo voy a ser esto, yo tengo una licenciatura en deporte tengo una maestría y mírame, o sea, estoy dedicándome a la música al principio con la familia fue difícil sobre todo porque mis padres me educaron desde el punto de vista de ¿sabes qué? como todos los antihuitos o sea, entrégame tu título y haz lo que quieras o sea, ¿qué eres de profesión? soy licenciado en ciencias del ejercicio si no estudiabas en la música ¿serías maestro? no, era maestro de preparatoria y aparte soy entrenador de fútbol americano y aparte pues soy entrenador personal entonces este ya no ejerzo hace como 15 años, 10 años este pero si no estuviese metido en el deporte pero si fue difícil porque mis papás oye, es que la carrera ¿cómo la vas a hacer de lado? y en la música entonces ellos espantados como que no en la música pues lo que te digo no, se va a ir a emborrachar va a andar con viejas entonces ya como vieron un poquito más profesionalismo ya vieron cómo cómo era la situación entonces ya me empezaron a apoyar pero al principio fue difícil sobre todo que mi familia nadie canta nadie nadie o sea, yo fui como que la oveja negra pero también el diferente porque todos mis hermanos por decir jugaron fútbol, soccer yo me 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 fui por el americano y luego me metí al judo y luego este andaba en la música entonces yo sí, siempre fui diferente en ese aspecto y mis papás pues echaron el grito en el cielo primero pero ya ahorita todo muy bien gracias a eso oye, Misael ¿hay alguien en el corazón? sí, tengo mi esposo estoy casado este tengo también unos niños pequeños ahorita me están esperando ya andamos en Cuernavaca llegamos apenas ayer a la noche de acá pero sí hay y ahorita con la pregunta que hiciste mi papá o sea este yo lo admiro bastante porque es todo es que solda el mecánico lo que estaba el tema el tema fíjate yo yo sinceramente también estoy como que soy el señalado ahí de la familia que ay pues es que canta que esto porque fíjate mi papá tiene un negocio en Monterrey ahora fíjate inicialmente yo yo trabajaba como mecánico o sea yo estoy el después en en una empresa donde trabajaba tu primera oportunidad por ahí me financiaron la carrera estudié la licenciatura en administración de empresas pero no dejaba la mecánica salvo que de repente empezó ahí como que la cosquillita porque por parte de mi mamá si les gusta mucho la música pero nadie se animó y de hecho hace poco lo platicaba con mis abuelos nadie se animó nadie se animó y yo siempre fui así como que le gustaba que te decían por aquí no mejor no y yo a veces hasta escondida me moví por acá y lo hacía de hecho mi hermano es lo que me decía o sea tú hiciste lo que quisiste mi hermano si fue de que no tú vas a estudiar y todos ponen las pilas y esto o sea siempre fui como que diría Diego la oveja negra ok ya para poder ir cerrando vamos a conocer justamente a la persona que está detrás del micrófono entonces Diego en cuanto a gustos comida picante fíjate que yo siempre tengo ahora sí que siempre me dicen tan grandote y te enchilas digo porque me gusta disfrutar la comida no soy mucho de picante pero es raro porque por decir me gusta el marisco el camarón picoso casi siempre que vamos así en un restaurante y todo pido un aguachile de camarón y estoy ahorita como ahorita sude y sude pero pero come y come pero yo no soy mucho de picante cabanero y mi compadre me dice así es el como que no le sabe la comida si no tiene picante y yo no dulce o salado dulce tequila o mezcal tequila cuál es el platillo que te sale excelente en la cocina uy no soy buen cocinero pero ahí se dan las sincronizadas hay unas quesadillas cuál es el lugar perfecto en el cual te gustaría pasar tus vacaciones con mi familia cómo te gustaría ser recordado como una buena persona como como un un buen ser humano ok misa si existiera una máquina que pudiera viajar en el tiempo a qué persona traerías del pasado y qué le dirías híjole persona del pasado y qué yo la neta o sea personas si alguna en el pasado pues las que las que las que conocí en el pasado y me pues ahora sí que me hicieron un bien siguen conmigo las que no pues allá las dejaría en el pasado igual tequila o mezcal no yo no sé tequila total machín ponme una para que tenemos un orgullo tenemos aquí mezcal gracias a nuestros amigos de ojo de tigre ah bien ahorita lo probamos saludos a ver ahorita lo calificamos con ellos ok este cuál es el lugar perfecto para tomar tus vacaciones con mi familia también no sé si en Monterrey porque no hay agua pero mientras estemos la familia juntos está tranquilo quién es tu héroe pues mi papá pues mi mujer te va a echar a mentir ok pues nos gustaría muchísimo que nos compartieran sus redes sociales cuáles son las actividades próximas que vamos a tener ahorita viene la celebración del grito por si va a haber alguna presentación en particular y en donde los podemos encontrar todo se maneja a través de nuestra cuenta oficial de Facebook Instagram Banda la Coyota de MTY así Banda la Coyota de MTY y nuestro canal de Youtube Banda la Coyota de Monterrey para que chequen el video también y ahí en las redes sociales pues ya se puede enterar de todas las actividades ahorita si tenemos presentaciones Puebla vamos a México a Ciudad de México vamos a Veracruz Monterrey vamos a Monterrey en Diciembre y por ahí se me escapa otra cosa pero digo ahí no en las redes nada más nos dicen a tal hora a tal día y vestidos así yo tengo una pregunta de donde viene el nombre de la banda la Coyota fue una situación así como que muy aleatoria digo a mi no me tocó estar ahí presente pero lo que me platican si fue como que algo que llamara la atención anteriormente teníamos ahí y bueno se le había agregado la poderosa banda Coyota por cuestiones de registro ya no se pudo utilizar ese la poderosa ya nada más quedó como banda la Coyota así de repente oye como le ponemos banda la tal la tal la Coyota a ver no hay Coyota no es el Coyote ah ok no pues la poderosa banda Coyota oye se escucha bien y así o sea no fue algo así que 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 signifique algo por alguien no fue así como que al ahí se va nos gustó como sonó y así ya ok estamos muy contentos de que estén visitando justamente nuestra bella ciudad de Puebla revista única pues tiene las puertas abiertas para ustedes muchas gracias es un placer justamente poder platicar con talento pues 100% mexicano que lleve las raíces mexicanas a todo el país y se puede el extranjero pues muchísimo mejor les deseamos todo el éxito y pues estamos aquí listos para recibirlos para el siguiente año muchas gracias a todos Diosito me los bendiga y sobre todo que Puebla siga teniendo este clima tan tan padre si no la neta yo no me quiero oír no se vayan aquí si muy feo muchas gracias muchas gracias gracias